Hola, soy Yannick Mazzetta, Miss Perú 2020, y me encuentro en la clínica Infinity para contarles todo el proceso de mi nueva sonrisa. Algo que no ha cambiado en mi sonrisa es la picardía. Yo era una niña muy alegre y siempre sonreía en todos lados. Lo que sí, bueno, en su momento necesité un tratamiento de ortodoncia, no se pudo dar en su momento. Entonces, ya con los años, cuando entré al mundo de la belleza, me di cuenta que era necesario pulir algunos aspectos de mi sonrisa. Y bueno, ahora tengo la sonrisa perfecta. La verdad, a veces yo me pongo a pensar, ¿por qué hay tanta maldad, por así decirlo o no? ¿Cómo nosotros como seres humanos podemos ir comentando el aspecto físico o cualquier aspecto de una persona? Estoy en contra de todo tipo de violencia, de todo tipo de cyberbullying que era el que me hacían en ese momento. Y hasta ahora, obviamente, lo sigo recibiendo. Lo que sí era incómodo, no te lo voy a negar, era incómodo, por el hecho de que a mí nunca me molestó mi sonrisa. Como te digo, de niña era muy sonriente, de adolescente también, nunca tuve ningún problema. Pero sí, cuando tú te vuelves una figura pública, creo que a veces las personas se olvidan que somos seres humanos y son un poco duros, ¿no? Entonces, sí causó ciertas inseguridades en mí que en su momento no las supe manejar muy bien, que digamos, porque me dolían mucho, pero después aprendí a no darle valor. Y si yo hice este cambio, no lo hice por los comentarios ni por las críticas destructivas que recibía, lo hice porque de verdad merezco mostrar mi sonrisa al mundo, sentirme cómoda y estar feliz todo el tiempo como lo soy cuando las cámaras se apagan. Durante la participación de Yannick en el Miss Perú, efectivamente hubo varios comentarios poco amables con respecto a su sonrisa, porque ella efectivamente tiene algo que nosotros llamamos una sonrisa gingival. Tener una sonrisa gingival puede afectar la percepción estética y el autoestima de una persona. Y cuando eres candidata al Miss Universe, que es la corona de la belleza más importante del mundo, tal vez hay miles, millones de ojos puestos sobre ti. Entonces, la presión puede llegar a ser muy fuerte. ¡Perú! ¡Congratulaciones, Miss Perú! ¡Soy la quinta señora para hacer los top 5 de la competición! Con Yannick realizamos un recontorneo de las encías más una reducción del hueso. Esto con la finalidad de corregir la sonrisa gingival. Posteriormente, la doctora Paola colocó un juego de carillas con la finalidad de mejorar la forma, el color, toda la sonrisa en general. No, miedo no tenía. También sabía que estaba en buenas manos. También es la relación de paciente-doctor y la relación que tengo con Paola, que me ayudó a estar más tranquila, estar más segura en esa decisión. Entonces, no tuve miedo, pero sí me preocupé mucho porque sabía que me iba a frenar un poco las actividades que tenía que hacer, que iba a estar un poco alejada de las cámaras, que no podía hacer sesiones de fotos, ni en vivo, ni videos tan cerca. Eso era lo único que sí me daba miedo. Más el hecho de someterme a una cirugía o a un cambio, que no es un cambio tampoco tan grande. Es más que nada el hecho de que las personas quizás me sintieron un poco distante cuando en ese momento yo no podía estar expuesta en cámaras porque estaba en un proceso dental. Lo amé con toda mi vida. Me encanta, me encanta poder sonreír, me encanta poder verme al espejo y más que simplemente el hecho de tomarme fotos o videos, es el hecho de que ya no tengo miedo a sonreír, ya no tengo miedo a mostrar mi sonrisa todo el tiempo porque ya me siento cómoda con ella y estoy totalmente tranquila y creo que hay como un glow en mí alrededor de una vez que completamos este proceso y se nota, se ve, se ve el cambio y yo me siento muy bien y eso es lo más importante. Valió la pena totalmente, totalmente. 100% recomendado, 100 puts. Empezaron ya a formarse los primeros grupos. Cada grupo tendrá 20 candidatas. Ellas ya pasaron por sus primeras entrevistas y clases con los coach, soportes de apoyo y todo lo que necesitan para desarrollarse dentro de la plataforma. Van a ser más de 80 chicas las que compitan por los títulos de Generación Z. Lo que sí les puedo decir, por lo poco que he conversado todavía con ellas, es que son totalmente distintas a lo que ustedes se imaginan. Así que empezó Generación Z. Hola, soy Annika Mladineo. La mayoría de personas en el Perú no considera viable un futuro como artista. ¿Cuántas veces hemos oído comentarios como ¿Del arte no vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? ¿Qué futuro te ofrece? Por eso muchos se desaniman y eligen una carrera que no les apasiona, pero supuestamente les ofrece un mejor futuro. Esto ocurre debido a que no hay suficientes incentivos para el desarrollo de estos talentos. A pesar de que vivamos en un país con una cultura tan diversa en todo tipo de arte, como por ejemplo la música, la danza, la literatura, la actuación, entre muchas otras. Son muy pocas las facultades en nuestro país que nos ofrecen una carrera relacionada a las artes. Y de estas pocas, a pesar de que tengan un excelente nivel, se encuentran bastante limitadas. Es muy importante saber cómo es que las artes nos ofrecen oportunidades profesionales. Asimismo, saber cómo es la vida y el trabajo del artista, en lugar de tener la idea errónea de que todo depende de la suerte y la fama. Hola, soy Fernanda de la Rama y estoy acá para hablaros del feminismo. Estoy acá para decirles de que la definición nunca ha cambiado. Siempre ha sido la misma, la igualdad de género. Lamentablemente nuestra sociedad ha llegado a ponerle una definición por el cambio de perspectiva que ha tenido. Han puesto a todas las feministas como indorantes por llamarlas radicales, al decir de que todas las feministas son las que se juran superiores a los hombres cuando la definición de feminismo nunca ha cambiado. Por ejemplo, yo acá estoy diciéndoles de que no deberemos dividirnos como hombre y mujer, femenino y masculino. Deberíamos ser tratados como seres humanos. Por ejemplo, yo siento de que no tienen por qué aplaudirme por ser mujer y llegar a ser presidenta. Yo siento de que deberían aplaudirme por ser presidente, por llegar a ser presidenta. No porque sean mujeres y he llegado a tener el encargo. Tienen que comenzar a aprender de que deberíamos aplaudir lo que han conseguido, no por qué lo han conseguido. Y eso es algo que la gente no ha llegado a entender y espero que estén conmigo en decir de que todos deberemos estar de acuerdo con la igualdad de género, sea cual sea el tuyo. Hola, soy Alejandra Herrera. Nuestro país es muy rico, pero un poco desarrollado. Por esa razón, Generación Z busca a la mujer empoderada, la mujer decidida y capaz de poder ayudar en varios ámbitos a nuestro país. En lo personal, considero que los certámenes de belleza no se debe basar solo en la representación de la belleza de la mujer peruana, sino que debe ir más allá de eso. Debemos velar por todos nuestros peruanos. Por eso, como estudiante de Derecho, me propongo a velar por todos aquellos niños con falta de educación, con falta de alimentación, por la carencia de trabajo de sus padres. Nuestro sector trabajo es pésimo. Por todas aquellas personas que están muriendo en los hospitales por la falta de implementación médica en nuestro sector salud. Por todas aquellas personas que han sufrido o sufren de violencia sexual, física y psicológica, tanto niños, mujeres y hombres. Dejémonos ya de tantos estereotipos. Como mujer me siento con la capacidad de poder representar a mi país, con la capacidad de poder influenciar y ayudar a todas las personas a lograr sus objetivos y de esa manera lograr una sociedad mejor. Gracias. Hola, mi nombre es Tilsa Ozanich Arnaiz. Soy estudiante de comunicaciones y el día de hoy les quiero hablar sobre la educación en tiempos de pandemia. ¿Sabías que el 70% de los estudiantes viene de familias de bajos recursos? Y que la educación se traslada al hogar implica que estos niños no tengan una buena alimentación y mucho menos la tecnología para una buena conectividad para las clases online. Es muy importante que el nuevo gobierno tome acciones sobre esto para que los niños de bajos recursos tengan todas las posibilidades para poder llevar a cabo esta nueva normalidad de clases online. Hola a todos, soy Alejandra Castaños, traductora e intérprete de profesión y quiero hablarles sobre un tema muy importante y imprescente en nuestra sociedad como lo es la educación intercultural bilingüe. En nuestro país urge la voluntad de respeto, aprendizaje y estima por nuestras lenguas aborígenes, en especial el idioma quechua. Si bien es cierto, hay herramientas legales para el uso y el cultivo de estas lenguas, sin embargo, el desinterés y la alienación por parte de las autoridades han hecho que estas minorías se mantengan silenciadas y marginadas. Como traductora e intérprete, conozco de primera mano la gran necesidad de eliminar estas brechas lingüísticas para coexistir de una mejor manera. Miss Perú Generación Z es una gran oportunidad para tomar acciones, mover conciencias y hacer despertar a las autoridades. Son casi 4 millones y medio de peruanos que necesitan ser escuchados. El 15% de nuestra población necesita de nuestra ayuda. No los dejemos solos. Sandra Rojas Amoretti, Miss Perú Generación Z, Cajamarca. El cáncer se mantiene desde el 2015 como la principal causa de muerte en nuestro país según datos de la OMS y el Minsar. Mi región de Cajamarca no es ajena a esta realidad y las cifras día a día son muy alarmantes. Esto sumado a la pobreza extrema que vive Cajamarca, la desigualdad y la falta de conocimiento respecto a esta enfermedad, volviendo presas fáciles a mis hermanas cajamarquinas. Ingresé a Miss Perú Generación Z con la finalidad de utilizar esta gran plataforma para ayudar en la prevención y la lucha contra el cáncer, en especial por las niñas y mujeres de mi departamento. Quiero seguir siendo una vocera y hacer visible todo mi trabajo social para así poder llevarlo a otro nivel y tenga mucho más impacto. Estoy segura que este certamen me permitirá poder llegar a muchas más personas y así lograr concientizarlas. Soy amante de la vida. Tengo todas las ganas y la juventud de trabajar en la lucha contra esta enfermedad que me ha tocado vivir de cerca. Hoy tengo una gran responsabilidad. Seguir trabajando por los míos. Aprovecharé mi título regional al máximo y poder marcar un hito en la responsabilidad social y demostrar que un certamen de belleza puede empoderar, educar y salvar vidas. En este caso, la mate, tengo 21 años de edad. Acá me estoy estudiando la carrera de Ciencia Política, Marketing y Periodismo. Les quería comentar hoy día sobre la importancia de lo que es la libertad de expresión y también lo que es el derecho que tenemos como ciudadanos a ser informados con la verdad en todo momento. Millones y millones de soles están siendo invertidos cada año en lo que es la publicidad estatal. Millones que pueden ser invertidos en lo que es educación, carreteras, hospitales y más aún en los sectores pobres, ya que ellos están siendo olvidados y tampoco tienen el acceso a la Internet para poder ser informados con más facilidad. Vivimos en un país que es subdesarrollado y es la triste realidad. El gobierno tiene la obligación de informarnos, es nuestro derecho. El periodismo es esencial en el mundo ya que son ellos quienes nos informan. Un mundo sin el periodismo es como una dictadura, pero lo que pasa con el periodismo es comprado y manipulado. Ahí empieza la dictadura y el peligro. Hola, mi nombre es Andrea Ruiz. Todos hemos pasado un momento de estos. Mi experiencia como mujer ha sido tener que aguantar humillaciones y críticas destructivas por medio de estos haters anónimos que se dedican a destruir la integridad de otras personas. Desde que empezó el aislamiento obligatorio, hemos tenido que atravesar una terrible época. Han incrementado 143 casos de bullying cibernético. He tenido miedo de levantarme y leer ese tipo de mensajes agresivos hacia mi persona. Hasta en un momento afectó mi salud. Entré en un cuadro de ansiedad y depresión. No quisiera que ningún ser humano pase lo que yo viví. Lamentablemente son anónimos que no tienen idea de lo que causan sus palabras hirientes hacia las personas. Nadie debería ser juzgado por personas que no conoce. Para mi generación, la tecnología debe ser una herramienta positiva, donde nosotros podamos expresarnos sin miedo a recibir críticas y calificativos que destruyen a la persona. Y tú, que me estás mirando detrás de esa pantalla, ¿puedo confiar en ti? Buen día, soy Ángela Villanueva Sarmiento y como cultura ingeniera ambiental, considero la gran importancia del impacto ambiental actual y potencial en nuestro planeta. En efecto, se estima que el ritmo de la deforestación es en promedio 1.500 kilómetros cuadrados al año. Como consecuencias potenciales, el cambio climático, el índice de extinción de las especies, el reto de alimentar una población en crecimiento, son las amenazas graves. Debido a la actividad humana, es de vital importancia concientizar y gestionar la reducción de la contaminación ambiental en nuestro Perú. Desarrollando sostenible y sustentable la mejora continua. De este modo, no afectar futuras generaciones. Piensa globalmente y actúa localmente. Gracias. Hola, soy Angelica Vázquez y hoy vamos a hablar acerca de la violencia psicológica que algunos padres en proceso de divorcio o ejercicio sobre los hijos. Están aumentando en los casos de síndrome de alineación parental. Alteración emocional que afecta directamente a los niños que son envenenados por uno de los progenitores. Lo que lleva a ver al otro es justificadamente. Como consecuencia, el niño empieza a tener problemas de conducta. En el colegio puede llegar a ser agresivo o tímido. En la adolescencia, llegar a juntarse con malas compañías, sufrir de trastornos o baja autoestima. Y cuando llegan a ser padres, pueden copiar o evitar la conducta del progenitor alineador. Queremos lo mejor para ellos, desde sus cimientos hasta cuando tengan su propia familia. Acudir a terapia y prestar atención a estas actitudes harán de nuestra salud mental mucho mejor. Es preciso recordar que lo hacemos por los niños y eso es lo más importante. Una plataforma totalmente distinta. Queremos mujeres que sepan lo que quieren en la vida y que no duden en esforzarse para conseguirlo. Queremos emprendedoras, queremos médicos, queremos abogados, pero sobre todo, queremos mujeres que sean felices y nos ayuden a cambiar el rumbo que lleva nuestro país. Siempre las generaciones suelen repetir y cambiar el destino de nuestro país. El destino del país no va a cambiar hasta que nosotros no cambiemos. Y creo que es momento de que hagamos lo mismo con las mujeres. Estas mujeres que ustedes ven acá van a ser la guía de tantas otras de la misma edad que van a aprender a levantar la voz, a reclamar sus derechos y a ponerse en la posición necesaria para alcanzar sus metas. Las mujeres no tienen que saber cocinar. Las mujeres no tienen por qué dedicarse al hogar. Y no es que eso esté mal, siempre y cuando así lo quieran ellas. Las mujeres pueden ser astronautas, pueden ser policías, pueden ser ingenieros, pueden ser químicos, pueden ser artistas, bailarinas. Las mujeres pueden hacer y ser lo que ellas quieran. Y es por eso que esta plataforma lo que busca son mujeres fuertes que puedan levantar la voz y tocar tantos temas tabús que siempre se han manejado en voz baja. Romper con todas esas historias de lo que está bien y lo que está mal. De lo que debemos callar cuando en realidad lo que debemos hacer desde muy pequeñas es aprender a levantar la voz y a defendernos. Las mujeres, si queremos dejar de ser el sexo débil, tenemos que empezar a ser fuertes, a conocernos fuertes y a aprender que ser fuerte no te hace fea, que ser fuerte no te hace desagradable, que ser fuerte no te hace menos atractiva. Una mujer fuerte es una mujer que ha vencido sus propios miedos y que en esta plataforma va a aprender a defender sus propios puntos de vista y sus ideas sin que eso implique dañar a nadie. Mi nombre es Ani Núñez, soy actualmente candidata a Miss Perú Generación Z. Tengo 20 años y estudio la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Los emprendimientos en la actualidad se vieron frenados por la coyuntura actual que es el COVID-19. Sin embargo, hay formas de continuar con estos programas utilizando las plataformas virtuales. Por ello, mi compromiso con estas personas es dar charlas virtuales para así propiciar con sus emprendimientos generándoles herramientas que le permitan entrar en el comercio electrónico, que hoy en día es una tendencia actual. De esta forma, creo yo, estaría incentivando la reactivación de algunos negocios que van a generar pequeños ingresos económicos, que es lo que hoy en día son necesarios para estar frente a esta situación. Si es un pez, por su habilidad para poder preparar árboles, vivirá toda su vida pensando que es inútil. Señoras y señores del jurado, hoy tenemos en juicio a las redes sociales, a las industrias de fármacos, maquillaje y mundo. Industrias que no solo hacen que los peces quieran escalar árboles, sino que hacen que escalen hacia abajo, que no solo hacen que las mujeres quieran alcanzar un ideal de belleza inalcanzable, sino que en el proceso destruyan su autoestima, salud física y mental. Respondan a mi industrias, pero también respondamos nosotros. ¿Estamos orgullosos de lo que hemos logrado? Solo un 4% de mujeres se consideran bonitas. 16 millones de personas en el mundo sufren de anorexia o bulimia, y 300.000 peruanos sufren de algún trastorno alimenticio. Hoy los llamo al estrado, por condicionarnos a pensar que nuestra felicidad y éxito depende de nuestro aspecto, por ponernos como cuerpo primero y como persona segundo. Mi nombre es Ariana Flores y soy mucho más que un cuerpo. Soy un instrumento, no un simple ornamento. Mi misión en mis Perú Generación Z es poder empoderar a hombres y mujeres, y a través de proyectos y charlas, poder cambiar la definición global de belleza, para que podamos celebrar logros y valores antes que cualquier característica física. Este es el mundo en el que quiero vivir, un mundo en el que no se obliga a los peces a escalar árboles. Hola, mi nombre es Betsy Castaneda, tengo 21 años, estudio la carrera de arquitectura y soy modelo. En esta oportunidad, les deseo hablar sobre un tema que me ha tocado muy fuerte, sobre el cáncer infantil. Menos del 70% de nuestros niños superan esta terrible enfermedad, debido a que fueron diagnosticados tarde, o abandonaron el tratamiento. Según un observatorio global en nuestro país, cada año hay 1.800 nuevos casos. Esto no puede seguir así. Quiero un cambio en mi país. Deseo que haya una ley que ampare a los niños con cáncer. Gracias. Bonita, pero tonta. Inteligente, pero fea. Basta. No podemos seguir estereotipando así a la mujer, como si fuese un objeto, como si verse bien por fuera, significa estar mal por dentro. El 75% de los emprendimientos formados en este país son de mujeres peruanas. Y con mucho orgullo puedo decir que formo parte de este porcentaje. Estas somos las candidatas de la nueva plataforma de Miss Perú. Mujeres fuertes, capaces, que día a día luchamos por salir adelante. Mi nombre es Diana Agüero y soy candidata oficial de Miss Perú Generación Z. Hola, mi nombre es Karima Cruzado y hoy les voy a hablar de una situación muy alarmante. Como se sabe, en el mundo hay personas que piensan y creen que la mujer es un objeto sexual. En el Perú existen leyes, la ley número 31.155, que decreta y sanciona el acoso contra la mujer. Pero lamentablemente no es tomada en cuenta. El acoso contra la mujer se da en distintas formas, siendo así agresión, intimidación, abuso sexual y psicológico. Pero es hora de no callar más, alcemos nuestra voz, porque nosotras no queremos un piropo. Lo que nosotros exigimos es respeto. Vamos a civilizar al mundo, ratificando los tratos, haciendo cumplir las leyes y dando conciencia a la población. Porque ser mujer no significa ser sexo débil. Vamos a hacer respetar nuestros derechos como ciudadanos que somos. Hola, mi nombre es Linda Ramos, candidata oficial de Miss Perú Generación Z y hoy les vengo a hablar acerca de los desafíos ambientales en el Perú. Muchas personas que viven en la Amazonía son testigos de la destrucción del medio ambiente que afectan sus vidas y su bienestar, pero a menudo carecen de los medios y el apoyo para manifestarse en contra de estas situaciones. Es por eso que mi idea tiene como objetivo la lucha por la protección de la Amazonía. Les mencionaré algunas de las acciones para frenar la creciente deforestación de nuestra selva. Evitar usar madera, encontrando opciones certificadas de madera o que provengan de iniciativas de reforestación. Ser responsables con nuestro consumo, averiguando sobre las marcas o negocios que estamos consumiendo y buscar apoyar a las que respeten las áreas naturales. Difundir la educación ambiental, enseñar a los niños el amor y el respeto por la naturaleza. Todos los años vemos casos nuevos y incendios forestales. Seamos parte de las campañas de sensibilización con respecto a cómo actuar frente a desastres naturales. Salvar la Amazonía depende de nosotros. Nunca está reparado. En 1956, el Perú reconoció el derecho a sufragio de la mujer. Ahora tenemos los mismos derechos. Sin embargo, podemos ver desigualdades en el hogar, en el campo laboral y las alarmantes cifras de feminicidio. Aún persiste en el inconsciente de la sociedad esta carga histórica, porque solo tenemos 65 años en la historia de la humanidad con los mismos derechos. Soy Marcela García. Tenemos que saber nuestra historia para reconocer estos prejuicios y sesgos inconscientes que fomentan la desigualdad en nuestro país. Sufrimiento es una forma de sufrimiento. La negación del fracaso es un fracaso. Hola, soy Mariana Anaya. Día a día en nuestro entorno escuchamos mensajes y o palabras de actitud positiva, promoviendo una idea sobregeneralizada de ser feliz, pase lo que pase. Y si no lo eres, te juzgan por ello. La frase que cité al inicio es de Lucía Blasco, de la BBC News, y resume el mensaje que te quiero compartir el día de hoy. Existe una tendencia en extrema positiva denominada optimismo tóxico. Quiero hacerte saber que si te sientes triste, enojado, ansioso, molesto, no es algo malo. Estás sintiendo como cualquier ser humano. No podemos buscar la felicidad suprimiendo lo que realmente sentimos. Debemos ser libres de validar nuestras emociones, aceptarlas y trabajar con ellas para un bienestar integral. Promovamos la validación emocional, y así continuar autoconociéndonos y poder aceptar las emociones de terceros, siendo más empáticos. Es bueno recordar que las emociones tienen un fin y son temporales. Mediados, tensos e intranquinos nos tiene esta segunda vuelta electoral. A tan solo cinco semanas y dos días, muchos peruanos no saben a quién dar su voto de confianza, no saben a quién elegir. Sé que es difícil, pero les recuerdo algo, que por un lado tenemos a una derecha conservadora, al monumento de la corrupción para muchos, sin embargo con un plan de gobierno costarricense, chileno, uruguayo, democrático. Por el otro, tenemos al monumento de la mediocridad y el retraso, a una persona con ideologías ortodoxas, neocomunistas, chavistas, a una persona que no cree en la fórmula inversión igual al trabajo. Tiene como plan de gobierno, a ejemplo a Venezuela, Bolivia, Cuba. ¿Queremos repetir la película? Como dice Mario Vargas Llosa, vayamos por el mal menor. Soy Teresa Sevilla Torres, y les pido que votemos informados. Hola, soy Valeria Roca, y hoy quiero compartir contigo una información muy importante. La desnutrición crónica infantil, constituye uno de los principales problemas de salud pública en el Perú. A pesar de que en los últimos 10 años, el Perú logró reducir la desnutrición crónica infantil de un 28% a un 12.2%, en el contexto de pandemia, las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, se encuentran en riesgo de malnutrición, y esto afecta en especial a los niños y niñas menores de 5 años. Por estas razones, podemos mencionar varias soluciones al problema, pero considero dos muy importantes. La primera, la reactivación económica del país, sobre todo en las familias más vulnerables. Y la segunda, un gran programa de sensibilización sobre cultura alimenticia, lo cual conllevaría a saber cómo nutrirlos y alimentarlos. Recuerda, un país con niños sanos, es un país con futuro. Gracias. Bueno, me imagino que ya, con esta segunda presentación, tienen claro de que las medidas, los estereotipos, y todas esas ideas que a veces nos hacemos sobre las reinas de belleza, ahora cambian totalmente. Queremos mujeres preparadas, mujeres que miren la vida, desde un punto de vista totalmente libre, sin ningún tipo de prejuicios, y sin ningún tipo de coacción. Queremos saber cómo piensan. Y lo que es más importante, que ayuden a otras mujeres a pensar como ellas. El gran problema es tratar de encajar, tratar de ser perfecta. La perfección no existe, y creo que cada una es especial. ¿Cómo va a ser este jurado nuevo para elegir a las reinas? Se lo iremos contando capítulo a capítulo. Pero lo más importante es que los retos van a mostrarnos muchísimo de cada una de ellas. Y descubriremos también cómo pensamos nosotros, con quién estamos de acuerdo, con quién coincidimos y con quién no. Generación Z va a tener sus propias redes, su propio Instagram y su propia página de Facebook, pero siempre se manejará por el mismo canal de YouTube, Miss Perú Oficial. Es este gran universo que maneja distintas plataformas para que las mujeres, desde muy pequeñitas, aprendan a amarse, a respetarse y a defender sus ideas, cada vez con más fuerza y de una manera distinta. Hola, TARFA. Estamos completamente felices en que usted forme parte de la organización y feliz de que va a tener un excelente trabajo con todas las reinas de la generación celular. Muchas gracias, Jessica, por hacerme parte y estar tú mismo en mi trabajo. Vamos a trabajar entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!